Hola princesa, bienvenida un día más al canal. En este vídeo traigo combinaciones de ropa para mujeres que pasamos de los 50 años. Son combinaciones, como vas a poder comprobar, muy sencillas, muy de estilo casual, pero muy elegantes, con mucho estilo y muchísima clase. Combinaciones con las que nos vamos a ver muy juveniles y con ropa muy básica, muy de fondo de armario, como puede ser un pantalón negro, una camisa jeans. Hay piezas de ropa que son atemporales, que es muy interesante que tengamos en nuestros armarios. Tengamos la edad que tengamos, pero a pasar de cierta edad es muy, muy importante elegir muy bien la ropa que nos vamos a poner. Un pantalón blanco, por ejemplo, nos va a dar muchísimo juego y vamos a poder hacer muchísimas combinaciones con él. Por eso es importante elegirlo bien, que sea de calidad y que nos siente perfecto. Encontrar ropa a nuestra edad cada vez se convierte en una tarea más difícil, princesa. Estoy segura que estarás completamente de acuerdo conmigo. Cuando somos más jovencitas, todo nos queda bien o pensamos que nos queda bien, nos vemos estupendas con todo, pero cuando pasamos de cierta edad cada vez nos miramos más la ropa que nos quede perfecta, porque el cuerpo princesa va cambiando. Y la ropa que quizá con 20 o con 30 años nos quedaba estupenda, a partir de los 50 ya no. Quizá podemos utilizar la misma ropa o el mismo estilo de ropa, pero cambiar un poquito el modelo, adaptarlo a nuestro cuerpo. Pero como puedes ver, las variaciones son muchísimas. Y no hay ningún impedimento para vestir elegantes, guapas, como si tuviésemos 20 o 30 años. ¿Por qué no? La ilusión de vestir, de la moda, de la ropa, no debería de acabar nunca. Cuando tenemos 20 o 30 años nos encanta ir de tiendas. Nos vamos haciendo mayores y quizá esa ilusión la vamos perdiendo un poquito y no debería de ser así. Cada temporada debemos de revisar toda la ropa que tenemos en nuestro armario, probárnosla, hacer looks y combinaciones diferentes. Hay mujeres que con muy poquita ropa cada día llevan un modelito diferente y en cambio algunas con el armario lleno siempre van con lo mismo, porque siempre combinan la ropa del mismo modo. Y es importante combinarla de forma diferente. Sobre todo, importantísimo hacerse con un buen fondo de armario. Prendas básicas, atemporales, clásicas y por supuesto que nos sienten bien. Después también es cierto que cada mujer tiene un estilo diferente de vestir, pero eso no solamente cuando pasamos de los 50, sino también a los 20, a los 30, incluso a los 15. Hay quien le gusta ir muy elegante, muy sofisticada y hay quien gusta más de ropa más informal, más de estilo casual. Cada una debemos de ser fiel a nuestro estilo. Pero sobre todo, princesa, mirarnos en el espejo antes de salir de casa. A ver cómo vamos. Hoy en día, afortunadamente, la ropa está mucho más asequible que antes. Podemos hacernos con un buen guardarropa sin invertir excesivo presupuesto. Lo que sí que vamos a tener que invertir va a ser tiempo. Tiempo en encontrarlo, que en ocasiones es complicado también. Requiere de muchas horas de tiendas, probarse, mirar, que nos quede bien. Y después, cada prenda que adquiramos, veamos con qué no la podemos poner, con qué podemos combinarla. Porque en ocasiones nos compramos una prenda de ropa y después no encaja absolutamente con nada de lo que tenemos en el armario. Bueno, si es una prenda básica, clásica, de estilo atemporal, segurísimo que encajará con alguna de las prendas que ya tenemos, como puede ser una falda en tono neutro, un jersey negro, o en gris, o en beige. La chaqueta denim, imprescindible a todas las edades. Este tipo de chaqueta combina absolutamente con todo, aparte de dar un aire muy juvenil al look. Hoy día, tener 50, 60, 70 años, no quiere decir vestir como una anciana. Y bueno, la palabra anciana, ¿cuándo empieza a ser una persona anciana? Pues cuando se siente anciana. Mientras que tengamos inclusión, ganas de vivir, ganas de vestir, pues no vamos a ser ancianas, aunque tengamos 90 años, es igual. La edad no deja de ser un número en el documento de nacionalidad, un número en el DNI. Pero si queremos, el espíritu siempre va a ser joven. Y sobre todo, princesa, algo muy importante es cuidar nuestro cuerpo. Aparte de por estética, que también es necesario, porque psicológicamente, si nos vemos bien, nos vamos a sentir mejor. De ánimo y de humor, pero también físicamente. Cuidar muchísimo la alimentación, hacer ejercicio y todos los cuidados que podamos, princesa. Debemos de cuidarnos muchísimo. A todas las edades, pero conforme nos vamos haciendo mayores, cada vez estos cuidados se han de incrementar. Vamos a necesitar muchísimos más cuidados para sentirnos bien. Y recuerda, si nosotras no estamos bien, nada a nuestro alrededor lo va a estar. Si queremos a los demás, cuidémonos nosotras mismas para después poder cuidar a los otros. Si nosotras no estamos bien, no vamos a poder hacer nada, ni por nosotras, ni por nadie. Realmente preciosos todos los looks que os estoy mostrando, me encantan. Y mujeres que a pesar de pasar de los 50, algunas probablemente tendrán 60 o incluso 70, están estupendas y guapísimas. La ilusión por la vida no se ha de perder nunca, princesa, nunca. Siempre hay un motivo por los que estar feliz. Algunas imágenes podéis ver taconazos altísimos. Hay mujeres que a partir de los 50 aún los pueden llevar y yo realmente las admiro porque no soy una de ellas. Como estos estileto en rojo, preciosos. Yo llevaría el mismo zapato pero con un tacón de máximo 5 centímetros. Ahora, las que podáis llevarlos pues adelante, fantástico. Bueno, princesa, hasta aquí el vídeo de hoy. Y voy a pedirte lo que te pido siempre, sobre todo. Cuídate, cuídate mucho, princesa.